La pieza de las ñatitas transcurrió sin mayores incidentes ayer en el cementerio general. Hubo mucho control policial. Centenares de fieles a las denominadas ñatitas realizaron un festejo en la calle Baltasar Alquiza, cerca del cementerio general. En el lugar, el consumo de alcohol fue evidente. Lo que está procediendo es ya el desalojo de los mismos, puesto que ya se encuentra en un estado lamentable. Como usted puede presenciar, las vías están convertidas en mayores públicos, las líneas y peleas, y de igual manera. Un contingente policial de la Unidad Táctica de Operaciones vigiló el perímetro para evitar excesos y hechos de inseguridad. ¿Qué operativo hasta qué hora va a durar? Hasta que se termine de ir la última persona. ¿Cuánto personal va a estar acá al destino? En este momento ya está destacando más unidades de la policía. Y con ellos más, con ayuda de los mismos, se va a proceder al retiro de las mismas. La música estridente con tonos andinos acompañó ese festejo que se realiza cada 8 de noviembre. Los creyentes de ese ritual no escatimaron gastos para expresar su veneración en salones de fiestas con grupos musicales de prestigio.